sin lugar a dudas uno de los aspectos que siempre me tienen obsesionados o preocupado como lo quieras ver es el consumo de recursos de las diferentes aplicaciones ya sea en windows cuando estoy en el trabajo o ya sea en linux cuando estoy en mis ratos de ocio o en el tema de la página web en cualquiera de los casos siempre me preocupan estas dos cosas no es que mi equipo vaya justo de memoria ram por ejemplo porque se trata de un i5 con 8 megas de ram con esto es más que suficiente prácticamente el uso de la memoria swap lo hace de forma puntual cuando me lío a arrancar aplicaciones y servicios todos a la vez sin embargo la verdad es que es una cosa que siempre me tiene ahí preocupado por qué razón pues la verdad es que no te sabría decir desde que me regalaron el pequeño aceras perigüán probablemente ese fue el punto de entrada para ver qué es aquello que consume más que es aquello que consume menos para aquellas cosas que hacen uso de más recursos por desecharlas pero bueno puede ser esta razón como cualquier otra que te puedas hacer desde luego si hay algún o si tú eres usuario de kb plasma seguro que me vas a decir a ver eso es porque estás utilizando nom que nomesel es un verdadero devorador de recursos bueno a ver esto es como aquel nomesel en principio pues con 700 800 megas de ram pues funciona perfectamente incluso con menos toda cuestión de utilizar los recursos que necesitas y al final no es precisamente el elemento o la aplicación o el servicio que más consume en tu equipo desde luego si arrancas Firefox o Chrome o Chromium estos se van a llevar la palma sin lugar a dudas pero no solamente estos en el episodio número 53 del podcast hace relativamente nada te hablé sobre aplicaciones electrón que si bien las aplicaciones electrón tienen una ventaja y es que aumentan o contribuyen a aumentar el número de aplicaciones dentro del ecosistema linux ya que se trata de un servicio multiplataforma tienen un inconveniente y es que al final como utilizan como soporte Chromium pues al final efectivamente también consumen mucha memoria en fin que todo esto unido tanto tu navegador como las aplicaciones estas como cualquier otro servicio que quieras tener arrancado permanentemente pues al final se están comiendo tu memoria ram están consumiendo tus recursos así que cómo puedes saber quién se está comiendo tu memoria ram soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 55 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí como te decía en la introducción el objeto de este episodio del podcast es mostrarte algunas herramientas para que sepas exactamente quién se come tu memoria ram quién es ese devorador de recursos que se está haciendo con tu equipo y que en momento determinado veas que aquello no termina de funcionar bueno la verdad es que yo hasta dentro de los límites que yo sé o que yo he podido experimentar durante estos años la verdad es que nunca me he encontrado en la situación de que algo se me hubiera comido toda la memoria ram bueno por lo menos que yo recuerde ahora mismo a lo mejor si he hecho memoria para atrás alguna aplicación java ha conseguido tumbarme el equipo pero vaya que es bastante raro de hecho según parece linux está pensado para que utilice toda la memoria ram la verdad es que tener memoria ram y no utilizarla es algo un poco absurdo en su día recuerdo que hice alguna aplicación que lo que obligaba era dejar de utilizar la memoria swap en favor de la memoria ram por aquello de que la memoria swap el problema que tiene es que ralentiza el funcionamiento de tu equipo pero bueno como digo el objetivo de este podcast precisamente es mostrarte esas herramientas herramientas que te van a permitir monitorizar el consumo de recursos no solamente el consumo de recursos de tu ordenador o de tu portátil sino también el consumo de recursos de tu raspberry pi desde luego que la raspberry pi el consumo de recursos es algo verdaderamente importante ya que lo tienes muy limitado lo tienes limitado pues a la memoria ram que tienes que es un giga con lo cual tener contenidas las aplicaciones que quieres utilizar y saber exactamente cuál es la que se está llevando la memoria ram es verdaderamente importante y no solamente ahí también en servidores y en servidores pues se trata de buscar herramientas que te permitan desde fuera desde una página web poder ver qué es lo que está consumiendo o qué es lo que está sucediendo con tu equipo así te voy a contar una serie de herramientas que seguro que tú ya conoces de nuevo como de costumbre te voy a pedir un favor y es que si conoces alguna herramienta que no he contado pues me la digas esto va a favorecer a dos cosas la primera va a ser que la vamos a dar a conocer a otras personas y la segunda es que yo probablemente escriba un artículo sobre ella probándola y dándote mi opinión y dándola a conocer a otra gente como ya dije en un episodio anterior del podcast al final esto no es más que un beneficio para el software libre en tanto en cuanto estamos dando difusión al software libre y su divulgación y su conocimiento bueno una vez te metido a la chapa con esto de la divulgación del software libre y tal y cual y lo importante que es que compartir todas aquellas herramientas que utilizas para este propósito te voy a comentar las aplicaciones que he seleccionado para este episodio del podcast la primera es ps esta es una herramienta del terminal yo creo que la conoce casi cualquier persona que se haya enfrentado en algún momento al linux y al que es tan sencillo como ejecutar ps-ef lo que te va a mostrar ps es una fotografía estática de la situación de tu equipo mostrándote determinada información como los básicamente todos los procesos que están corriendo y dependiendo de el tipo de información que le solicites a ps te mostrará más o menos datos por ejemplo puedes utilizar ps aux guión guión short guión rss y esto te mostrará los procesos que están corriendo en tu sistema ordenados por la cantidad de memoria que están utilizando desde luego que seguir el podcast o sea este o recordar este comando de memoria pues va a ser complicado no te preocupes porque como bien sabes está perfectamente anotado en las notas del programa en las notas del podcast y lo puedes encontrar allí de una manera bastante sencilla pero vamos que pese lo que te da la posibilidad es de mostrar todas las o gran cantidad de variables gran cantidad de parámetros que te dan una información muy exacta de todos los procesos que están corriendo y qué recursos están consumiendo la siguiente de las aplicaciones que realmente no es una sola sino que es un conjunto de aplicaciones que seguro que vas a reconocer porque son top a top h top y o top son todo aplicaciones que te muestran o te permiten monitorizar en tiempo real el comportamiento de tu sistema así como ps te muestra una fotografía estática top a top h top etcétera lo que te muestra es la evolución o cómo se está comportando el sistema en esos momentos pero no solamente eso sino que además te permite administrar los diferentes procesos es decir en un momento determinado podrías matar un proceso si es que ese proceso pues está consumiendo demasiada memoria ram o está consumiendo demasiado cpu o lo que tú consideres o simplemente porque eres un verdadero asesino de procesos y has decidido matarlo y punto entonces como te digo a cheto por ejemplo que es el que yo he estado utilizando últimamente te permite hacer precisamente eso que es realizar búsquedas aplicar filtros ordenar en función de diferentes criterios y matar procesos además h top tiene la característica de que te permite configurarlo de forma relativamente sencilla qué es lo que quieres ver qué es lo que quieres monitorizar y cómo lo quieres ver y monitorizar si quieres bastante más información acerca del funcionamiento de h top o cómo instalarlo etcétera etcétera tienes un artículo en el blog sobre precisamente monitorizar con h top como te digo lo encontrarás en las notas del podcast o sea que no te no te preocupes por ello la siguiente de las herramientas es glances glances es una herramienta que tiene la característica principal de que es multiplataforma es decir la puedes utilizar en casi cualquier sistema operativo yo no te puedo decir si se puede utilizar o no eso es lo que dicen los desarrolladores porque solamente la he probado en linux y la verdad es que te da una cantidad de información que es prácticamente abrumadora además de la cantidad de información que te ofrece glances otra carácter y de ser multiplataforma por supuesto otra característica que me parece muy interesante es que está implementada en python y evidentemente python es el la niñita de mis ojos es la el lenguaje de programación que más más me guste y con el que más disfruto pero bueno esto solamente le da un punto a favor a glances sin embargo lo que sí que me parece realmente interesante de glances es que funciona en modo cliente servidor es decir tú lo que puedes hacer es lanzar glances en un servidor y glances en tu equipo local y comunicarte uno con el otro de manera que tú estás viendo en tu equipo local qué es lo que está sucediendo en tu equipo remoto lo cual es realmente cómodo no es necesario que te estés conectando continuamente al equipo remoto realmente te estás conectando o sea que al final hacer una conexión vía ssh entrar dentro de tu equipo y ejecutar glances tampoco es nada del otro mundo pero bueno al final para gustos los colores y cada uno hace las conexiones como mejor le interesa sobre glances también escribí un artículo hace algún tiempo y que te recomiendo que leas si quieres sacarle más partido a esta aplicación que te permite además de todo lo comentado anteriormente configurarle personalizarlas y adaptándose a tus necesidades la tercera de las o la cuarta la quinta ya me he perdido de las aplicaciones que te recomiendo para monitorizar es enemón la de esta aplicación tiene dos cosas que me han llamado bastante la atención la primera de las de los aspectos que me ha llamado la atención es que tú eliges exactamente lo que quieres mostrar así bueno en ps por ejemplo también puedes elegir qué es lo que quieres mostrar pero aquí es de una manera interactiva es decir una vez has lanzado enemón tú eliges o vas pulsando teclas y en función de las teclas que es que pulses te va mostrando diferentes gráficos así te puede mostrar el gráfico de consumo de cpu el gráfico del consumo de memoria ram etcétera etcétera no lo he comentado hasta ahora y la verdad es que se me ha olvidado y es creo que bastante importante que todas las aplicaciones o todas las herramientas que he comentado hasta ahora son herramientas que trabajan directamente en el terminal no son aplicaciones gráficas aunque la mayoría de ellas utilizan en e-course y por tanto la información te la muestra de una manera gráfica pero en el terminal no sé si me entiendes lo que te quiero decir es decir te lo muestra con caracteres de texto pero tú ves por ejemplo cómo evoluciona el consumo de memoria ram o el consumo de cpu etcétera etcétera la siguiente característica que me ha llamado bastante la atención de enemón es la posibilidad de guardarte toda la información en disco es decir que lo puedes guardar en un archivo una vez guardado en el archivo evidentemente tienes ahí una fuente de datos brutal para poder hacer todo tipo de estudios estadísticos o para lo que consideres así que a ver son dos características bastante interesantes para una herramienta relativamente sencilla la siguiente herramienta que te quiero comentar pero que ya te comenté en el episodio número 43 del podcast es una aplicación esta vez sí gráfica que es cpu g cpu g como comenté en aquel podcast es una aplicación que he migrado yo de python a python 3 y le ha añadido una serie de características entre las características que ha añadido ha sido la monitorización tanto del consumo de cpu como el consumo de memoria ram con lo cual aquí ya puedes saber quién se está comiendo tu memoria ram sin embargo la inconveniente que tiene es que solamente la ves instantáneamente ves cuánto te está consumiendo en ese momento no ves una monitorización en función del tiempo que claro evidentemente y ahora que lo comento pues a lo mejor sería una un aspecto interesante una nueva característica que le podría añadir esta aplicación y que le daría mucha más utilidad aquello de que te pueda demostrar cómo ha evolucionado la memoria ram o el consumo de cpu durante el tiempo yo creo que es algo bastante interesante no sé a ti qué te parece pero yo creo que es algo muy interesante aparte de todo lo que he comentado hasta ahora que podrías utilizarlo en tanto en un servidor como en tu equipo local excepto cpu g que solamente lo podrás utilizar en un entorno con ventanas también es interesante tener otras herramientas que te permitan monitorizar tu equipo a distancia es decir que no te tengas que conectar directamente al equipo o bueno quiero decir que lo puedas hacer por ejemplo a través de una página web un ejemplo muy claro de esto es rpi monitor o monitor que es una aplicación una interfaz web que te permite de un solo vistazo ver cómo se comporta tu raspberry pi yo creo que seguro que si eres un poquito guico bastante guico o si simplemente me estás siguiendo es porque seguro que seguro que te interesa el tema la raspberry pi aquí tienes una interfaz web muy 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 sencilla muy sencilla también de instalar y que te da todos los parámetros básicos que necesitas para saber cómo se está comportando la cpu la temperatura la memoria el tiempo funcionamiento es decir así sabes de un solo distazo cómo está tu raspberry pi sin necesidad de que tengas que entrar a ella vía ssh y ejecutar algunas de las herramientas que he comentado anteriormente además y creo que hasta ahora no he encontrado ninguna de las ninguna otra aplicación que lo hiciera salvo en mon lo que permite es mostrarte la evolución de muchos de los parámetros que he comentado anteriormente en función del tiempo con lo cual puedes saber si por ejemplo al activar un determinado servicio se produce un exceso de consumo de memoria ram o aumenta la temperatura esto por ejemplo lo he estado haciendo para saber en qué procesos consumen muchos recursos y también para tener localizada cuál es la temperatura de la raspberry y en función de los de las herramientas o de las opciones que le añado a la raspberry ver cómo se comporta en cara o sea en función de la vaya básicamente cómo se comporta en lo que es la ventilación quiere decir inicialmente si compras una raspberry pi 3b creo que es el modelo que tengo yo ahora no me acuerdo no me hagas mucho caso tú ves que consume mucha temperatura ves que aquello se calienta bastante si le pones unos disipadores ves que va bajando de temperatura y si encima pones en marcha los ventiladores o un ventilador verás que todavía baja más de temperatura una manera de ver cómo se comporta la raspberry en función de todas estas configuraciones es utilizar precisamente rpi monitor y ver la evolución de todos estos parámetros del parámetro de la temperatura básicamente en función del tiempo no solamente esto sino que además rpi monitor te permite monitorizar otros parámetros como puede ser la conexión wifi unidades usb o incluso te permite monitorizar diferentes servicios como el ssh apache maria db por sql en jeans en fin te permite monitorizar casi cualquier servicio que tú quieras monitorizar y tiene otra característica bastante interesante y es que la interfaz web es adaptativa o lo que dicen los modernos responsive quiero decir que lo que hace es adaptarse al tamaño de la pantalla con lo cual si tú lo que estás consumiendo o si lo que quieres ver es la evolución de la raspberry pi desde tu móvil lo vas a ver de una forma bastante intuitiva aparte de esta monitorización remota que te acabo de comentar puedes encontrar en internet cientos de servicios web que te permiten realizar este esta monitorización desde servicios relativamente sencillos o aplicaciones relativamente sencillas a aplicaciones lo más complicadas que te puedas hacer tener una idea en este sentido yo evidentemente va a depender un poco de las necesidades que tú tengas yo lo que te voy a proponer ahora mismo son dos dos servicios que son relativamente sencillos y que te sirven precisamente para el propósito de este podcast que es ver cómo o cómo se está comportando tu servidor o tu raspberry de forma remota el primero de ellos es ez server monitor que es un script que te permite monitorizar servidores linux además tiene versión web con lo cual puedes ver toda la información perfectamente en la web es muy sencillo de instalar no necesitan de ningún otro servicio no necesitan ni maize sql ni maria db ni nada de nada simplemente un servidor que puede ser apache o engines y con eso ya lo tendrías perfectamente funcionando lo copias en una carpeta que está accesible desde fuera y a correr y la verdad es que el aspecto es muy sencillo y te da muchísima información de un solo vistazo es decir en una única página tendrías toda la información para consumir y el siguiente de los servicios que te quería comentar pero que no está relacionado directamente con el consumo de la memoria ram pero creo que es bastante interesante es php server monitor esta aplicación o este servicio php server monitor lo que te permite es ver el estado de tus servidores páginas web etcétera etcétera es decir te permite monitorizar por ejemplo si tus o sea si tu página web está siempre arriba o si en un momento determinado cae lo cual es verdaderamente interesante qué inconveniente tiene este servicio pues que tienes que tener tú tu propio servidor de bases de datos maria db básicamente y almacenar allí todos los datos pero bueno al final si vas a tener una página web si tienes un alojamiento vps tener un servicio como php server monitor es realmente sencillo y te permite pues estar informado de cuál es la situación no solamente de tus servidores sino de los servidores que tú consideres esta aplicación también es muy sencilla de instalar viene con un instalador relativamente intuitivo y lo único que necesitas es como te he comentado es acceso a la base de datos que lo puedes conseguir de forma fácil en fin yo creo que te he dado una cantidad de aplicaciones servicios etcétera etcétera que te van a permitir monitorizar tu servidor tu página web o tu o tu servidor linux o tu portátil o lo que tú consideres de una forma bastante sencilla como he dicho a lo largo del podcast si conoces cualquier herramienta que sirva también para esto y me la quieres comentar pues te lo agradecería como digo seguro que va a caer posteriormente en un artículo y probablemente también en un segundo podcast donde hable de más aplicaciones y servicios para monitorizar ahora te quería comentar un aspecto que no tiene nada que ver con esto de la monitorización y es el tema de un grupo de telegram el otro día leandro me propuso o me comentó si había algún grupo de telegram de atareado realmente sí que hay un grupo de telegram lo que pasa que actualmente está bastante de capa caída hay muy pocos usuarios y realmente pues muy pocas intervenciones vaya prácticamente ninguna de vez en cuando a lo mejor una vez al mes alguien escribe algo tal no tengo muy claro si es buena idea crear un grupo de telegram para todos los que escuchéis el podcast porque a lo mejor se mejoraría el flujo de ideas entre todos o se propondrían nuevas ideas para crear podcast o para crear artículos en fin a lo mejor es una idea interesante pero bueno te lo dejo aquí tu opinión vale su peso en oro con lo cual cualquier idea si te parece bien pues estaría encantado de ponerla en marcha en fin que era lo que te quería comentar y saber sobre todo tu opinión respecto a esto sobre al grupo de podcast perdón al grupo de telegram sobre el podcast indicar que de hacerlo sería con un bot o sea quiere decir que dentro del grupo habría un bot que registraría a las personas que estáis el grupo sería un grupo privado es decir se tendría que acceder vía un enlace y el bot además de facilitar o de perdón o de evitar el spam también te facilitaría el acceso a la página web a través de de preguntas que si quisiera si quisieras hacerlas es una idea y lo dejo ahí tú ya te digo tu opinión vale el peso en oro así que quedo a las expensas de que me digas lo que opinas en fin como todo tiene su final nada recordarte que las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo como verás han sido bastantes los enlaces con lo cual te recomiendo que vayas a las notas y le pegas un vistazo para para poder completar toda la información si tienes una idea de una aplicación un script una sugerencia en fin no dudes en dejarla en atarea.es por supuesto sobre lo que te he comentado de telegram si crees interesante que hagamos un grupo privado de telegram pues adelante me lo dices y si sois una docena de personas las interesadas en el grupo ahí estará recordarte que este es un podcast asociado a la red de sospechos habituales que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechos habituales y nada recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato escribiendo un artículo sobre cómo hacer un bot para telegram con python una en una sala línea un reto propuesto por mosquetero web en el grupo de telegram de yukik venga un saludo y nos escuchamos el jueves